Vamos a ver Intervalo de confianza Para la proporción Vamos con un ejemplo de mañana De ahí a votar, la gente que va a votar Y la gente que no va a votar, por ejemplo Por ejemplo, imagínate que tú Tú, nada más terminar, sabes el grado de participación ¿Cómo sabes la participación? Divide El número de gente que hay en la lista Esta es la gente que yo votaba Ni yo 500 votaba, y había 1000 Pues yo votaba la mitad, ¿vale? Esa es una proporción Pues el intervalo de confianza Para una proporción, ahora, ¿cómo sabría yo Si esa proporción es significativa o no? ¿Cómo sé yo? Antes de contar toda la gente que ha ido ¿Cómo sé si es significativo o no? Pues me cojo una hoja de las que hay ¿Habéis visto la hoja de votar? Ustedes no habéis votado nunca, ¿no? Una hoja súper grande Que a lo menos hay 100 personas Y allí hay una gente Uno de cada partido Pagipá, si el que está en la mesa Apunta bien las cosas Entonces, cada vez que vota uno Pide el carnet y te hace Con un boli Fuerecente Raja, está tachado ¿Vale? Entonces yo me cogería Una hoja No tengo que contarlas todas Yo con una hoja Yo miro Y sé la gente que yo vota Más o menos Ponía 48 de 100 Pues yo sé que la proporción de gente Que yo vota es la mitad O un poquillo menos Y no me voy a equivocar En casi nada Con una hoja que coja ¿Cómo se calcula? ¿Lo hacéis con P y Q o no? Sí P Es P Que os lo dan Y Q es 1 menos P Pues el intervalo es P menos Z de alfa partido 2 Por la definición típica Partido raíz de n Digo La definición típica P por Q partido n Todo con raíz Y P más Z de alfa partido 2 Por raíz De P por Q partido n ¿Vale? Ahí voy a comenzar mucho En este te dicen En una encuesta representativa Realizada a 1230 personas De una ciudad Se obtuvo como resultado Que 654 de ellas Van al cine Los fines de semana Entonces la proporción De gente que va al cine Son 654 de 1230 O guay Va todo el mundo al cine Yo voy a poner 053 Voy a poner más decimales Entonces Q sería 047 Y me piden Que haya un intervalo De la proporción Que va de verdad De toda la gente Que es en la sociedad Imagina que fuera Madrid Que hay 4 millones Con un intervalo De confianza El 97% 97% Tú has dicho que 1 más 097 Partido 2 0,965 Y lo busco en la tabla 0,965 Es 2,17 Esto sería 0,53 Menos 2,17 Por Raíz de P Que es 0,53 Por 0,47 Partido N Que son la gente Que le he preguntado 1230 Y 0,53 Más 2,17 Por raíz de Yo recomiendo Que lo hagáis Poquito a poco Que hagáis 0,53 Por 0,47 Partido 1230 Igual Lo hagáis Raíz de Ans Igual Y luego lo multipliquéis Por 2,17 0,53 Menos 0,031 Más o menos Y 0,53 Y 0,53 Más 0,031 0,53 De 0,499 A 0,561 O sea que puedo decir Con bastante seguridad Que la mitad De la gente Barcine ¿Vale? Y no 0,499 La mitad De la gente Barcine Este es el intervalo Que me da Lo que te he dicho Yo no le puedo preguntar A todo el mundo Si va a Arcine O no Le he preguntado Imagínate en Madrid Que hay 5 millones de personas Luego pregunta a todo el mundo Le pregunto a 1230 personas ¿Vale? Y me da esa proporción Pues yo puedo decir Que en Madrid Van Arcine Para liaros más todavía Entre el 49,9% De la gente Y el 56,1% De la gente Eso lo puedo decir Entonces si tú me preguntas ¿En Madrid Barcine Los fines de semana La mitad de la gente? Le puedes decir Sí ¿Y un poquillo más? Y no te estoy mintiendo Pues Yo creo que va Un poquillo más de la mitad No mucho más Pero más de la mitad Sí va Eso lo puedo hacer Preguntando Cuanto más gente Le pregunte mejor Ustedes van a ir No mucho más de la mitad